hola hola y todo bien ay 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 gracias por eso bien contigo no 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 quiero que hables en la cámara bueno muy buenas noches a todos con permiso gracias por venir a dar tu testimonio la verdad es que hace dos semanas en la Guamers me encontré a Yossi en un shoot que tuve que dar y me dijo si tu das clases porque no hablas de un tema tan importante que se llama adicciones y me contó que él lleva cuatro años en recuperación y platicando le dije me gustó tu idea vamos a hablar de adicciones los dos y la verdad Yossi te agradezco mucho que estés aquí con nosotros para mí lo valoro muchísimo que una persona pueda dar su testimonio en lo poquito que he hablado con él te admiro valoro mucho tu fuerza tu voluntad de tu recuperación y aparte dar la cara porque como lo platicamos no importa cuánta gente seguramente miles de personas van a escuchar este shoot pero con que una persona evitemos de que caigan estas adicciones creo que da lleno gracias Hamshol Kredi por darnos el mérito de este shoot de estar aunque sea unos minutos es para nosotros un honor aprovechamos para agradecerte todo lo que haces por nosotros y bueno te dejo la palabra Hamshol Kredi muy buenas noches a todos Shalom Ubraham yo también aprovecho a agradecerle a Zuri todo lo que hace Baruch Hashem por todo México y el mundo entero que Baruch Hashem da mucho bizuc mi querido Yossi estás en tu casa y no gracias es una realidad estás en tu casa Baruch Hashem y la verdad es que también yo recibí escritos y libro y he platicado con Yossi del tema y yo también te felicito por poder encarar este tema y compartir a los demás Rabí Abraham el hijo de Rambam escribió un libro que se llama Maspiklev de Hashem y en su libro en Sharan el Divut en la generosidad dice que la generosidad de la persona no nada más se encuentra cuando una persona da dinero sino la persona que tiene algo en la vida y lo comparte se llama generoso el que tiene sabiduría y la comparte es generoso el que tiene alegría y la comparte es generoso el que tiene consejos bonitos y los comparte es generoso el que tiene experiencia de la vida y lo que la vida le enseñó y lo comparte es generosidad esto demuestra generosidad que no te lo quedas para ti mismo esa experiencia sino hacia los demás lo quieres hacer y como quiero decir un refrán más y le cedemos la palabra a Yossi en la vida se vale caer somos seres humanos lo que no se vale también se vale equivocarse lo que no se vale en la vida es no reconocerlo y luchar para salir adelante es un dicho impresionante que la vida te puedes equivocar Sheba y Pol siete veces te puedes caer pero hay que levantarse y la persona en la vida si no reconoce su caída su debilidad no tiene fuerza para seguir adelante así que arriba y adelante como decía mi madre Alea Shalom tú la conociste y arriba y adelante hasta 120 años compartiendo experiencias y ayudando a todo el mundo adelante gracias buenas a todos los que me están escuchando y los aquí presentes gracias Raúl por el crédito quiero lo admiro ambas somos jóvenes amigos desde jóvenes mi querido Suri compañero que nos hemos encontrado en varias ocasiones y hemos tocado este tema tan delicado el día de hoy como sabrán estamos viviendo en un mundo en un mundo cibernético donde tenemos al alcance del brazo derecho de la mano derecha toda la información que requeramos con comprar drogas alcohol fuego lo que sea entonces tendremos que luchar nosotros como generación y dejar un un legado a nuestros hijos y tratar de trabajar nuestra generación para tener un mundo mucho más sólido y más fuerte y enfrentarnos con este mundo exterior que estamos viviendo yo la verdad les quiero leer mi testimonio es muy personal pero se lo comenté yo a Suri y le dije a Suri que con esto alguien me escucha y alguien se puede abrir y puede salvar un alma yo estoy satisfecho de compartir mi testimonio y lo voy a leer lentamente espero que lo pueda leer lentamente hablo muy rápido yo voy a tratar de en el testimonio hacerle algunas preguntas para que profundizar un poquito más y entender un poquito más de algunos conceptos que a lo mejor no conocemos sobre este tema gracias este testimonio lo preparé en agradecimiento de mi querida esposa y a mis hijos que sin su apoyo hoy no se no estuviera los quiero mucho a mis hijos y a mi esposa antes de compartir mi testimonio quiero que sepan que es muy difícil para mi platicar mi vida íntima estoy un poco nervioso porque nunca he hablado públicamente pero si con esto que les voy a compartir y puedo ayudar aunque sea una sola persona me doy por satisfecho el tema a compartir hoy es el alcoholismo mi nombre es Yossi y soy alcohólico en recuperación les voy a compartir mi testimonio yo no sabía de mi enfermedad tan grande que tenía pero poco a poco se fue deteriorando mi vida y así empezó en el 2017 o sea dos años antes que empecé a darme cuenta que estaba tomando de más en un viaje un amigo me comentó que había tomado demasiado y ese día en la playa ese día en la playa me comentó Yossi tomaste demasiada bebida y yo como todo alcohólico lo negué posteriormente hubo varios eventos donde al tomar mis curas se eran más fuertes y empezaba a sufrir al despertar y al verme al espejo lloraba de sufrimiento no era ninguna alegría uno cree que ay que pa' me la pasé no es ninguna alegría es un sufrimiento de verdad ahí yo quiero hacer una pausa si yo nunca perdón la ignorancia pero yo nunca me he emborrachado entonces yo sé que uno de los sufrimientos más grandes es la cruda porque te sientes mal porque estás deshidratado porque estás vomitando pero quiero pensar que aparte de ese ese malestar que una persona tiene físicamente moralmente también tienes un tema ahí claro la cruda moral es la que más le pega a la persona porque uno no se acuerda no sabe los actos que hizo ayer como está uno activo con la sustancia llámese alcohol drogas o cualquier otra sustancia entonces uno está como que volando en el espacio y no se acuerda de su suceso pero el otro día que empieza a recuperar todos sus actos de un día anterior es cuando decir uff la regué me equivoqué qué hice a dónde fui qué dije qué comenté y es cuando se siente mucho más débil el bajón el bajón fuertísimo que es por eso que yo sufría al verme al espejo las mañanas diciendo ahora qué hice cómo sano el problema o la actitud que yo tuve déjame seguir platicando la historia perdón este suyo poco a poco fue detuviendo mi vida y eso empezó en 2017 dos años que empecé a darme cuenta que estaba tomando de más en un viaje mi amigo me comentó que había tomado demasiado y ese día en la playa él tenía razón pero como cualquier borracho lo negué la palabra negación luego les platico lo que es la palabra negación posteriormente hubo varios eventos donde mis dudas fueron más fuertes al despertar y a verme al espejo lloraba de sufrimiento o al otro día lo volví a hacer y cada vez el abismo era más fuerte y lo más fuerte era la cruda moral de lo que tú estás hablando ahorita de no poder arreglar lo que quería lo que había hecho antes yo pensaba que era un hombre de bien una familia buenos amigos un negocio estable vida cómoda y alegre pero estoy a punto de perderlo todo pues la gente se va alejando de ti poco a poco qué tristeza no ¿qué es la gente tu familia o tus amigos? tu entorno tu entorno tu primer círculo se va alejando porque no quieren compartir contigo tu sufrimiento ¿hasta tus amigos también? todos todos se van alejando sin querer se van alejando tú no te vas dando cuenta como ya yo no quiero esta comida ¿por qué? porque este cuate siempre se toma además sus copas y luego se pone a contar chistes o se pone a bailar o lo que sea a hacerle al payaso y la verdad que es un poco te sientes solo te sientes poco a poco sin querer vas cambiando de amigos vas empezando con el amigo A luego el amigo B luego el amigo C hasta que llegas al amigo D que es el más bajo que es el que te va a aguantar tus payasas tus borracheras y mi negocio dejaba de importarme y cada vez buscaba el pretexto para irme de viaje o buscar alguna comida y así justificar mi consumo de alcohol como todo alcohólico ¿no ibas a trabajar? no, si iba a trabajar pero yo buscaba nada más al despertar en la mañana rezaba y digo ahora ¿cuál es mi plan? voy a hacer mi plan o voy a relacionarlo todo enfocado con mi adicción del tema del alcohol o cómo me lo va a pasar padre ya no me importaba si el cliente pagaba no pagaba si recibía o no recibía ya empezabas a perderle la importancia a tu negocio que eso fue lo único que estaba a punto de perderlo todo era un infierno solo de recordarlo y vuelvo a sentir el sufrimiento que sentía luego en otro viaje con mi esposa y mis amigos lo mismo esa noche ya no llegué a la cena de lo borracho que estaba perdón mi esposa cansada de todo esto le hice muchos pero mucho daño mi alcoholismo iba aumentando yo me volvía más irritable y eran más pleitos en casa lo normal cuando una persona toma correcto está activo entonces si la persona o la esposa le reclama en ese momento cuando una persona está activo automáticamente le entra la autodefensa le entra el machismo le entra el valor mexicano si queramos platicar de esa manera y es el peor momento y el mejor momento es al otro día ok yo hacía fugas geográficas y viajes innecesarios para no escuchar ni a mi esposa y papelarme y no estar con mi señora ¿qué es fugas geográficas? fugas geográficas es que uno evade o sea uno trata de evadir la realidad y enfrentar el problema ¿te vas de viaje o qué? o te vas de viaje o te vas a un desayuno o te vas con los amigos o te vas a la cantina no esas fugas geográficas geográficas se escapan se escapan fugas geográficas uno busca la fuga geográfica claro ¿dónde dormía yo? ¿dónde dormía? en mi casa feliz de la vida ¿y a veces? ¿qué? a veces luego le platicaré déjame continuar mi plática más tarde fui con mi psicóloga al cual agradezco mucho por su ayuda en todo este proceso la verdad no quiero decir su nombre pero fue de gran gran ayuda para mí porque me trató desde un principio me conoció muy a fondo y pues con un psicólogo siempre uno se tiene que abrir para poder interactuar cosa que yo le dije a mi psicóloga si tú quieres que yo venga que te deje tu raya pues te dejo tu raya y ahí muestra la historia pues la segunda te voy a cortar que me confronte a mí por mi capacidad que tengo intelectual para que me pueda dar duro entonces por eso le agradezco mucho a mi psicóloga ella me dijo que tenía un problema grande con el alcohol y me surgió y me sugirió ver una clínica más noche llegué a mi casa y le comenté a mi señora el problema ahí empezamos a buscar clínicas en Estados Unidos lejos para que nadie se enterara esto es un era un tabú pero lo que voy a platicar más tarde en mi plática este y las preguntas de que siempre uno de esconder la problemática uno tiene que enfrentar la problemática es lo más importante el reconocimiento como un forrado Shaul dice lo que más importa es que la persona afronte y haga lo que sea para solucionarlo estamos buscando cuál es la mejor opción se llama aceptación cuando uno acepta es como un forrado es cuando uno empieza a crecer ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos o hace dos que una de las siete cualidades de una persona inteligente sea en cual es como de a la mente reconocer la verdad no siempre es pelearse con hay veces en tu situación en tu vida tienes que reconocer que estás mal una de las siete cualidades Dios y del tonto ¿sabes cuál es? no reconocer el mente la negación la negación y una de las siete cualidades de la persona inteligente es decir sí, tengo un problema y creo que es uno de los problemas más grandes de una persona alcohólica que no le cuesta trabajo reconocer la negación así es como siempre empieza el programa de AA primero uno entra por la negación y la ingobernabilidad donde yo puedo yo no tengo yo no estoy yo no soy siempre la negación yo para nada y luego ya empieza la aceptación es cuando empieza la recuperación como tú lo dices muy bien al otro día hablé con un primo que es AA 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 es Alcohólicos Anónimos para los que no sepan correcto y él me comentó que debería ya ingresar a una clínica pero lo vi la verdad muy chavo para que él me enseñe a mí y hoy día se lo agradezco aquí no es un tema de edades ni profesionales simplemente alguien que te quiere extender la mano hay que escucharlo y aceptarlo para poder salvarse en su vida luego nos fuimos toda la familia a pasar Pesajacapulco y en medio dejó la muer me acordé que ocho años atrás conocí a un buen amigo en un viaje y estábamos cenando y él estaba tomando la orden de la bebida del mesero y cuando le tocó a él dijo a mí denme un jugo de naranja y yo le dije si tú eres bien borracho ahora que te dio y me comentó soy AA me quedé impactado y dejé de insistir es poner un alto eso se llama poner un alto correcto y me acordé de esa cena le llamé y le platiqué parte de mi vida y él me dijo lo mismo que mi primo que era urgente que me metiera ya a una clínica que él pasaba por mí Acapulco y que me llevaba y le dije que posteriormente lo iba a hacer eso se llama negación otra vez ¿pero él estaba en Acapulco? no, él estaba en México y le hablé por teléfono un día entre semana y cuando tú le hablas a una persona en esta red que tenemos una red de ayuda y de apoyo correcto me tomó la llamada se tomó dos horas conmigo platicando me pude desahogar con él y eso me dijo voy por ti a Acapulco ¿qué significa? que iba a venir un coche un avión lo que fuese para recogerme y meterme a la clínica y yo le contesté a él luego ¿no era un chamaco? era un señor importante más bien es un señor importante que estuvo dispuesto a decirle voy por ti a Acapulco o sea para ayudarte así es que él ya vivió esa situación ya vivió esa situación así es él ya la vivió y también su labor es tratar de ayudar al que se te ha creo que se llama eso padrino padrino así es padrino hoy ya se llama padrino no tienes que tener tu padrino como decíamos aquí en Zandac allá somos padrinos ¿tu tutor o tu gente que le puedes hablar a cualquier hora? más que nada tienes que tener con él mucha confianza el poder abrirte con él o sea con una persona de lo que es un padrino no te puedes abrir con él abiertamente todos tus temas por más íntimos que sean no te puede él ayudar entonces tú tienes que primero abrite con él y él como padrino tiene que guardar el respeto el anonimato y el silencio y él ya pasó por eso y él lo único que te puede decir es muy importante que escuchen eso es el programa de AA él puede hablar de su propia experiencia no puede hablar es que tú o es que tú no a mí me pasó eso yo estuve en este problema entonces ahí uno tiene que tratar de aprender porque el programa de AA no es atacar sino es que uno se explique su problema escuchar y aprender y platicar su problema de él y si a base su problema de uno mismo le sirve al otro como en este caso mi problema mi testimonio les puede llegar a servir a ustedes es para una otra ayuda déjame acabar de leer por favor el testimonio su hijo posteriormente me regresé a la playa a jugar vagabond porque era jo la mujer y otra vez empecé a tomar y a tomar y ese día llegué tarde a la casa para comer y por primera vez en mi vida le empecé a gritar a mi señora a mi esposa y a mis hijos y luego me dormí cosa que nunca me había pasado pasaron cinco días estamos hablando que fue miércoles jueves viernes sábado domingo no probé ni una gota de alcohol y dices wow ya la libré no pasé el lunes llego el lunes el martes tengo una comida de negocios voy a comer empiezo con la primera copa que es la que finalmente es la que te mata y es la que te desbalas y me seguí me seguí y me seguí y luego fui a jugar llegué a mi casa a las cinco de la mañana la clásica que todos sabemos pues mi señora me cerró la puerta con justa razón la verdad porque ella sufrió demasiado en mi proceso de recuperación y en mi proceso cuando yo estaba activo me cerró la puerta y la verdad me fui al gimnasio de las áreas comunes como un homeless o como un bordiocero nada más que el bordiocero vive debajo de un puente o debajo de un túnel o debajo de una coladera yo cómodamente pues me fui al gimnasio agarré una toallita me quité me desabroché el pantalón y me quedé dormido al día siguiente a las nueve de la mañana me encontró mi hija y me dice papá mira cómo estás mi hija Giovanna papá mira cómo estás y le comenté mi vida estoy muy enfermo necesito ayuda y me voy a la clínica ahorita pero cómo papá cómo me voy a la clínica tenemos un viaje a Israel el homenaje al abuelito o sea de mi papá en paz descanse le van a hacer un homenaje en Israel grandísimo mi amor no me importa estoy sufriendo demasiado me urge y me voy a meter a la clínica no espero a nadie avísale a tus hermanos avísale a tu mamá que me permite entrar a la casa porque estaba cerrada la casa correcto que no podía entrar a la casa para que me permitiera sacar mis cosas de ahí y empaqué y me acompañó a la clínica la semana pasada dijimos un Hatam Sofer que se cumple lo que estás diciendo Yossi dijimos el Hatam Sofer dice que hay veces los maestros más grandes son tus hijos ¿vieron? ¿quién lo hizo reflexionar o cuál fue la gota que derramó el vaso? mi hija su hija mi hija mi hija por eso la Torah es sabia la primera misura de la Torah Sanca es traer hijos al mundo porque cuando traes hijos al mundo claro que das a los hijos pero los hijos te hacen mejor persona en la vida y no te dejan caer en cosas que no deberías de caer wow claro y la psicóloga comentó que cuando una persona está tocando ese fondo es el mejor momento para hacerlo y llevarlo a la clínica y la convenció a mi señora y a mis hijos que era el momento adecuado para que yo fuera y que dejara a un lado el viaje de mi papá y muy fuerte toda la familia viajó todos y además se quedó mis hijos mi señora y yo pero me pasó un proceso muy difícil mi señora porque no sabía los golpes que estaba recibiendo información que no conocíamos nadie no teníamos esa información que hay hoy día de lo que es la adicción la enfermedad el alcoholismo y este pues me acompañó en todo mi proceso y la verdad la quiero es importante que para nosotros era un tema tabú y para ciertos primos y ciertas personas el tema de la clínica veíamos como que la clínica y el suero y gracias a Dios fue lo mejor de nuestras vidas y ya que estás hablando con mi querido Moy te agradezco mi vida por soportarme en la casa en mis épocas de alcoholismo de mi enfermedad y tú padeciste mucho esos plechos que yo tenía con tu mamá te quiero y te lo agradezco mi vida y luego este para llegar a la clínica muy simpático les voy a hacer un comentario que llegar a la clínica no lo va tan explícito en México es Monte Fénix están las flores yo llegué normal vestido con un reloj mis cosas llegué con mi almohada cómoda y con ciertas comodidades en mi cabeza entonces llegué y dije tu cobija bueno era pluma de ganso la verdad era pluma de ganso y llegué y me dice usted señor le digo si yo la verdad yo quiero que me den un cuarto grande con las comodidades una suite y si alguien me puede dar por favor un mayordomo si alguien me puede dar una televisión grande etcétera etcétera y la señorita estaba apuntando y me comentó señor usted a que viene de vacaciones va a salvar su vida dejé no viene a salvar mi vida entonces le pido un favor elimine a todas sus cosas personales y usted es un número más en este lugar usted viene usted a curarse y la verdad acepté en ese momento me despedí de mi familia dejé de tener comunicación con ellos 10 días no puede sobre el porcentaje no no puede los primeros 10 días no se puede 10 días 10 días no en poste de comunicación con usted la verdad no original no ahorita voy a platicar la historia de la clínica aquí en México aquí en México sí las flores Montefénix luego este yo la verdad estaba internado en Montefénix me sentí desconsolado y sentí que no era un lugar para mí que no pertenecía a ese mundo la verdad es el impacto que uno llega de repente uno siente desconsolado que está pasando correcto y para mi gran sorpresa me di cuenta que todos éramos iguales todos teníamos la misma enfermedad y aprendí de otra manera a vivir mucho más feliz eso es lo más lo más impactante cuando uno cree que uno no pertenece y cuando se da cuenta que ahí lo acobijan de una cierta manera dicen wow yo dije wow o sea él tiene la enfermedad que yo porque platicas con los compañeros nivel económico de todos de todos hay desde el cordillocero el matón el rico el empresario ahí hay de todos porque la enfermedad no tiene ni discriminación ni religión ni poder social nada es todos tenemos la misma enfermedad y nadie quiere nacer enfermo y vivir con la enfermedad esa es la palabra aceptación entonces por eso es muy importante que es ayuda para todos esta situación al entrar a la clínica y que me di cuenta de que éramos todos iguales me dio una satisfacción personal de la que me daba el alcohol mucho más satisfacción personal que la que me dio el alcohol me daba así y me metí al programa para poder de lleno y de corazón no lo hice nada más por tapar un episodio de mi vida quería curarme de la enfermedad que yo tenía la felicidad verdadera sin culpas sin remudimientos sin sentir ni engañar a nadie por lo más importante engañarme a mí mismo tratando de justificar siempre todo y metiéndome cada vez más a un laberinto sin salida un infierno verdadero llevo hoy cuatro años veintitrés días sobrio solo por hoy y gracias a mi poder superior Hashem sin él y mi familia no lo podía lograr el alcoholismo es una enfermedad incurable y solo se puede tratar y al final si nos atiende uno es como el que dice el libro Alcohólicos Anónimos hay tres caminos hay tres caminos un entrar a un psiquiátrico entrar a la cárcel o a la muerte entonces a ver a ver registre rapidísimo si oigan lo que dijo ahorita si a ver repítelo pero cuál son el alcohólico si no se trata el alcohólico o el adicto o el adicto tiene tres caminos escuchen bien uno psiquiátrico dos o sea que acabe con un psiquiatra un psiquiatra claro que no puede ya dos cárcel la cárcel ¿por qué? porque cometió algún delito atropelló a alguien mató a alguien y pues tuvo que pasar esos días en la cárcel por su por su problema de inestabilidad y condujo con el alcohol o con la sustancia y eso lo llevó a que lo metían a la cárcel ¿y el tercero? la tercera es la muerte Shema Israel o sea el que no reconoce el que niega no nada más no es inteligente puede acabar de una manera muy trágica o en el psiquiatra o en la cárcel o en la muerte así es en un psiquiatra en un psiquiatra por más grave muchos ok esta enfermedad solo se puede tratar no se puede curar no hay ninguna pastilla en el año 2023 que digan tómate esta pastilla y con esto nunca te vas a emborrachar hasta el día de hoy la única la única medicina que hay es un tratamiento día a día es solo 24 horas para tratarse y estar en programa nada más y poder seguir adelante aquí no hay ninguna medicina la medicina es todos los días cuando uno viene a la tefilada viene a rezar todos los días y agradecerle a Dios es el mismo programa ¿correcto? ahorita voy a las preguntas la otra es pidiendo ayuda asistiendo a grupos de AA es muy importante el tratar de siempre pedir ayuda mucha gente no sabe cómo pedirle ayuda aquí el programa que nos enseña AA es pedir ayuda así como yo le pedí ayuda a mi hija mi amor necesito ayuda estoy enfermo necesito curarme fue mi primera reacción sin conocer el programa fue lo primero que yo pedí pedí ayuda alguien que me dio al que conozca alguien que me pueda entender por eso se pide ayuda para poder empezar el proceso de recuperación hay veces uno ayuda mucho mucho en la vida y hay veces tú necesitas ayuda y es ser orgulloso no pedir ayuda es un tema de soberbia porque nadie es perfecto y todos necesitamos hay veces de todos en la vida y eso te salvó esta recuperación gracias a Dios esta es una enfermedad que no solo está enfermo el alcohólico sino toda la familia y destruye a todos eso es un tema muy importante que lo quiero platicar que uno cuando está activo uno cree que todo lo demás está normal que todo está bien pero al final sufre la esposa y sufren los hijos como se lo comenté a mi hijo Moy están sufriendo de ver a un padre que se está autodestruyéndose o la mamá en dado caso que fuera la mamá el problema o el hijo se están autodestruyendo porque le afecta a todo o sea no es como tener una diabetes o el cáncer o se cortó uno la mano o sea que se cortó la mano o sea que le duele uno se puede compadecer de la persona pero en este caso los que sufren es alrededor mira cómo actuó mira qué dijo mira qué hizo me gritó entonces es el problema que afecta esta enfermedad afecta a toda la familia eso es muy importante que lo recalquen en su mente de los que hoy día seguimos tomando o tomando alguna adicción que no nomás él les dice pues yo mi vida y yo que todos los demás que la vivan como ellos quieran yo así mi vida y los demás no importa acuérdate que no se vale ser tan personalista porque el que estás afectando al final es a tu familia y eso a la familia la primera la vamos a ver la primera línea ok la primera línea las adicciones son un tema en las que las adicciones no son un tema en las que se tapan las emociones uno debe uno las evade con alcohol o drogas por repitar las adicciones son un tema en las que se tapan las emociones qué significa se tapan las emociones uno toma un alcohol por decir hace un ejemplo cuando de repente uff cerré un negocio me quiero relajar ¿correcto? o de repente me está yendo mal necesito un trago para relajarme o tengo un problema me quiero olvidar me quiero relajar está tapando esa emoción en vez de enfrentarle enfrentar el problema enfrentar esa emoción la está adormiciendo nada más pero déjenme comentarles y decirles que esto es como una escala del 10 al 0 momentáneamente usted en el 7 se toma el trago uff qué bien me siento vas al 8 qué bien me siento vas al 9 por la caída baja al 6 y luego uff voy al 7 la caída va al 4 cada vez vas cayendo más y más en efecto dominó hacia abajo por eso es que uno debe enfrentar el dejar de tapar sus emociones mucha gente las evade las tapa no las platica no las consulta con gente adecuada para poder sacarlas adelante el programa de doble que tiene cuando uno va a grupo es que uno expresa su sentir o su mal sentir de ese día o suceso de la semana para poder aliviarse o sanarse sanamente y sigue al siguiente paso ok ok no dice pero esa no es la solución hay que atenderse un adicto o enfermo siempre lo primero que hace la negación yo no soy yo si puedo se los voy a demostrar estás exagerando yo lo controlo y cuando uno lo acepta ahí viene la gran parte de la recuperación aceptar el problema y luego viene la ayuda y la recuperación Hashem o el poder superior con toda su fuerza para ayudarte yo no entendí este concepto del poder superior y de Hashem me tardó dos años después de salir de la clínica entender el concepto del poder superior ¿por qué? porque uno dice que el poder superior Hashem todo pero uno no lo visualiza pero si yo estoy hoy día 100% seguro que si no hubiera sido con la ayuda de Dios y Dios me haya inyectado ese potencial a mi capacidad para yo hacer tal problema y para salir adelante hoy día estaría tomando por eso es muy importante lo que es hablar del poder superior que con la ayuda de él Dios lo ayuda a uno como dice creo que en la Torah o en la Biblia dice tú te acercas un paso y Dios acerca contigo dos pasos es así verdad las tesurí ok y por último yo decir la frase de la serenidad Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para entender la diferencia Dios hágase tu voluntad que así sea salen sus vidas muchas gracias increíble muy claro ahora sí échate una agüita para relajarte tengo algunas preguntas que yo preparé claro si nos haces favor de contestar a ver Dios antes que nada ¿qué es un alcohólico? ¿me puedes tú definir cómo definís a una persona alcohólica? porque hay borrachos si hay alcohólicos o es lo mismo ¿cómo lo puedes diferenciar? la palabra alcohólico se puede diferenciar en dos puntos ¿correcto? porque hay alcohólicos en recuperación que son enfermos que tuvieron un problema de la sustancia pero se queda grabado que yo soy y seré siempre alcohólico yo cuando me presento en mis grupos de AA me presento mi nombre yo soy alcohólico o adicto en recuperación esa palabra no la voy a poder quitar porque voy a vivir con ella hasta el día de mi muerte o sea no se cura no se cura hasta 120 años eso es lo que es un alcohólico y borracho es el que de plano no acepta desnegación y sigue su vida bailando por el mundo el que va a acabar o en la cárcel o en el psiquiátrico es el borracho yo creo que la diferencia está en quien trata de tapar sus emociones con una sustancia ok ok lo que dijo tengo otra pregunta creo que lo mencionaste pero cuál fue el punto en el cual te llegó a decidir dejar de consumir alcohol o sea si hablaste de que te fuiste a dormir al gym dormiste mal cuando te despertaste o cuando tu hija o te llegó todos los recuerdos o dices ya basta porque mi esposa ya está no me deja entrar cuál fue el punto que te hizo o sea que ya sentiste que tocaste el fondo el fondo verdadero fue que normalmente las primeras veces que mi señora me cerraba la puerta pues me iba a otro buscar la manera como meterme lo veía con una vacilada como que era como que no era en serio y pobrecita de ella porque la había sufrido demasiado y mi amor me está escuchando te quiero mucho te das por tu apoyo y este y cuando me fui esa noche a dormir al gimnasio como un homeless o como un por diosero y me levanté y me vi mi cuerpo como estaba yo todo desfachado este me vi me vi en el espejo del gimnasio todo así con la cara de macrada mal dije yo sí a qué punto has llegado y el fondo dije yo sí necesitas ayuda ese fue mi punto de reflexión para meterme a la clínica y no me importó con todo respeto lo quiero en papá en paz descanse el homenaje pero para mí era muy importante curarme y les voy a decir un comentario que la verdad si lo quiero externar ahorita y este yo creo que esto les va a gustar mucho no sé cómo lo vayan a tomar esto pero yo estando adentro de la clínica los primeros cinco días y al encontrarme con un ambiente pues que no no me acomodaba no me sentía al principio como dije en un principio cómodo yo me quería salir porque pues hablan temas demasiado demasiado fuertes demasiado fuertes por reales no son fuertes y mentirosos porque la gente va a abrir sus corazones ahí dije yo aquí no pertenezco y me quería salir de la clínica el quinto día cosa que cuando recibió la llamada de mi señora de la clínica pues que yo me quería salir al otro día entonces está haciendo como una contención entre la psicóloga que vino a verme mi hijo Moisés mi señora etcétera etcétera y me dice ¿por qué te quieres salir? dije no ya me quiero salir porque la estoy preocupado por dos temas número uno yo no sé si mi hermano está enterado de la problemática él estaba en Israel y la segunda es con papá había acabado de fallecer seis meses antes y este y pues a lo mejor mi mamá pensaba me están engañando y me dijo tiene algo y eso es la que tenía yo la preocupación por el bienestar de mi mamá y este yo le pregunté mi mamá ya sabe y me contestan si tu mamá ya sabe y me dice mi esposa y mi hijo el mejor y el mayor homenaje que le pudiste haber dado a tu papá él estar aquí en la clínica curándote eso me conmovió tan fuerte se me salen las lágrimas de expresar las palabras que la bendición que mandó mi padre y mi madre con mi padre le agarré y dije este es el mejor momento para escucharme perdón que lo quería platicar pero es un punto que me trajo es lo que no es una la clínica no es a fuerzas no es un lugar que si no quieres estar no te pueden retener a tu cuerpo claro es de voluntad propia esto es pura voluntad propia las clínicas son de voluntad propia si uno quiere de verdad tratarse y curarse bienvenido si uno de plano no quiere aceptar el programa y nada más va por tapar algún problema se puede salir a las 24 horas y adentro de la clínica es espectacular es mi universidad de mi vida porque ahí aprendí a ser humilde a ser este conmigo mismo honesto a aprender a reflexionar me salí de todo mi exterior porque no no hay comunicación exterior del teléfono o de las iPads o del celular o las televisiones te estás entregando a ti mismo tu programa y esa es la parte que es padrísimo te atienden muy bien es excelente la atención de primera categoría primera clase por cierto lo que voy a comentar yo si tiene ciertas reglas que hay que procesarse y hay que estar dentro del proceso pero dentro de ahí es un ambiente muy bonito la comida la comida la verdad mi señora me mandaba cocha todos los días mi señora la amo mi señora porque todos los días las camas regaderas este son muy sencillas no hay no hay no hay no está feo no claro que no está feo está limpio muy bonito mi señora todos los días mandaba desayuno comida y cena y logré también que hoy día vamos a hallar la jesot vamos a leerle las comidas jesot la hola jesot la hola que haya un refrigerador que haya una parrilla ya sabes que soy un poquito ingobernable ya entendieron lo que a ver hay una organización aquí en México se llama Isodolam que manda comida a los hospitales comida cocha a los hospitales y pone cuartitos para la gente que necesita entonces esta organización por ejemplo yo soy que hizo que dentro de esa clínica por si hay necesita comer coche que ya tenga ahí como una cocinita o un replicador con comida coche así es bueno bueno ya también el que roncaba yo si el que roncaba ah eso me platico ¿tienes cuarto solo? compartido compartido ¿como aguantas? te voy a repetir Suri esto Suri esto es para curar tu alma si tu vas a buscar comodidades vete al hotel Four Seasons de Nueva York que te la tendrás no es como un hospital aquí el que tiene que uno quiera curarse es su alma esa era mi meta curarme mi alma que es lo que más me hacía falta y termina a mi mismo a mi no me importaba ni el lujo ni lo material ni nada eso era yo iba con la mentalidad que necesitaba autoayudar yo no veía el lujo porque tampoco no te los permiten ¿eh? él hacía tu cama ¿eh? ¿tú hacía tu cama? claro yo se la cama todos los días y lavaba mi ropa padrísimo todas se me hizo chiquitita y llevar platos también claro lo hice de meseros también increíble la experiencia ¿cuánto tiempo? no dejaron todo ¿cuánto tiempo? la tarde de amanecer una semana y la pasé increíble no no ¿cuánto tiempo estuviste en la clínica? ah cuarenta y tantos días más o menos no ¿por qué Shema Israel? bueno pues el pueblo judío tardó cuarenta y nueve días en purificarse ¿qué es el Shavuot? está increíble Dios te pone la tantora ¿verdad? no te ves cuarenta y dos días en entender que tú estás no pero con la cauta aguantar más que no te obligan o sea me hace recordar el paso que dice el que está bien de alma hasta un cuerpo luceado lo para de la cama aunque físicamente no estás bien pero estás bien por adentro te para de la cama pero el que está caído de alma ni el cuerpo más fuerte del mundo puede soportar un alma caída y por eso una persona está dispuesta a hacer tanto y otra reflexión es yo quiero compartir con ustedes algo muy importante mucha gente en la calle hasta que toca ¿cómo dijiste? tocado fondo la Torah tiene algo maravilloso la Torah te hace Shavuot Besar Sukkot Shabbat Kippur Roshanah ¿para qué? no necesitas tocar fondo para reflexionar te da tiempos para stop en tu vida ¿para qué? para que no llegues al fondo para que reacciones antes y no te pases y no sufras lo que mucha gente desgraciada antes sufre segunda pregunta ¿cómo ha sido tu experiencia en estos cuatro años de sobriedad? bueno para mí ha sido excelente experiencia porque he aprendido a conocer gente nueva o sea que padece esta enfermedad y el desafío es que uno no puede pensar a largo tiempo ¿qué significa? que es un programa del día a día yo no puedo pensar me voy a programar de aquí a diciembre me voy a programar como pareja llevo los mismos cuatro años sin ningún pleito con ella ¿saben qué es? cuatro años sin pelearse con señora no me lo van a creer ¿y antes no era el diario? no era el diario era tres veces al día no era tres veces al día y de verdad estoy muy agradecido porque ella es parte de mi recuperación y me acompaña día a día yo no estoy en todo ya ve te voy a explicar si se antoja porque el que sea adicto o que está enfermo todos los días tiene la tentación aquí lo importante es cómo al tener toda la estructura está preparado para poder tener el autocontrol es decir esto es dañino para mí es lo mismo que te dan dos copas una tiene bebida una tiene bebida y una tiene veneno que tú escoge tú qué haces no toma ninguna de las dos ¿por qué? porque yo no sé cuál me hace daño las dos son dañinos para mí entonces prefiero decir no gracias les quiero comentar con esa pregunta la palabra más importante y más célebre que más fuerte tiene esto y para todos los que me están escuchando aprender a ser uno mismo y que no los vengan a doblegar porque la gente ya échate una copita señor yo soy dueño de mi propio cuerpo y la mejor palabra para uno tapar y cerrar este círculo es decir no gracias ¿te insisten? ¿qué haces? no gracias ¿te vuelven a insistir tus amigos? no gracias ¿hasta que qué? hasta que les digo bueno soy doble A ok y si sí insistes ¿qué tienes que hacer? me paro y me voy ¿oyeron? necesitas hacer una comida con tus gentes y no están tomando todos ¿te afecta? no hoy día ya no me afecta no porque además mi primer círculo les dije les dije mi enfermedad es un principio y este me la aceptaron y me dijeron yo si la verdad te valoramos este que nos hayas abierto tu corazón y aprende de ti porque hay gente que a lo mejor también y dice ah pues yo también soy pero bueno y este lo importante es poner tu propio límite cosa que hoy día no sabes poner los límites uno mismo hasta la hora el borracho feliz yo por ejemplo en las fiestas como dices Pepe 3 de la mañana ya llegué a la cena ya bailé ya me divertí eso la di mi amor te quieres quedar quédate yo no tienes problema se retira yo me voy a retirar tú quédate acá y por lo regular 98% la vez me ha acompañado porque me ha acompañado este proceso y se ha retirado conmigo porque tiene el problema y yo tengo que poner mis límites nadie me va a poner más que límites más que yo mismo es lo que uno debe aprender a ponerse sus propios límites y la respuesta es no gracias si te escucho ¿por qué dices hasta hoy? ah porque es un programa de hoy yo espero mañana espero hoy hoy estoy pasando este día sobrio y es un programa de solo por hoy y día a día 24 horas ¿por qué? y te voy a contestar ¿por qué? porque mucha gente ha recaído no es de que el programa no sirve el programa sí sirve lo que pasa es que hay circunstancias emocionales dentro de la persona que lo pueden hacer recaer entonces mira este que estuvo hace cuatro años dando la derachada y platicó muy bonito y guau guau y pasó una circunstancia incontrolable y tomé y sacó mira hasta cómo no sirve todo lo que nos platicó sí sirve pues es un programa de día a día pues hasta hoy y solo hoy hoy me preocupo por mi hoy no por mañana es por eso que es el programa de solo por hoy 24 y si no puedes cumplir 24 horas porque se te hace muy difícil cumple 12 y si no dividelo entre 6 y si no pues cada hora yo si tienes que todo tu entorno por eso que te conocemos todo tu entorno son gente que toma en el negocio en las pláticas en los amigos los primos todo es tomar 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 tienes que seleccionar amigos no si ya no voy no al revés yo si voy porque yo tengo mi estructura este de lo que he aprendido hace unos 4 años en la cual pues no me voy a doblegar y si yo me siento incómodo siento que es un detonador para mi el estar en una en una escoteca o en un bar o en una en una boda lo que sea me paro y me voy porque primero estoy yo y luego ese es un programa muy egoísta es un programa que dice primero yo después yo y luego yo porque no porque porque primero yo porque yo no voy a recaer por el otro yo no voy a hacerlo más feliz al otro que se sienta más feliz el otro yo voy a recaer primero estoy yo que brindé contigo escucharon esto dijo alguna palabra detonadores existen situaciones o lugares donde eres más propicio a caer a la bebida entonces tiene que él cuidarse de no llegar a esos detonadores que eso existe muchísimo en la Torah que son las bardas que los jamín la Torah te prohíbe comer carne con leche ya cocinada pero la Torah te dice cuidado no, no, no no comas carne luego leche ya saben todas las muchas bardas en la Torah existen porque eso se llaman detonadores como cuando se les ha dicho que yo no quería nadar en Shabbat en Acapulco y me paraba en la bardita para que me empuje mi hermano Isaac es no pararte en la bardita porque si no una mosca te hace caer si quieres cuéntalo y si no no me contaste una anécdota cuando Moy te contó que su esposa estaba embarazada y te dijo papi te trajo un vagabond y dice va a ser Itzaboy lo puedes contar o no porque yo digo cuando tienes cuando Hashem su hijo Moy tuvo un hijo varón y iba a ser Sandal el primero hijo varón en su nombre entonces muchísima emoción pues la verdad festejas con un whisky un tequila entonces Moy bueno lo puedes contar con mucho gusto para empezar como estaba nervioso ese día como darme la noticia a mi para que no me impactara la noticia impactar en buen plan de estar feliz emocionalmente y este me dijo vamos a jugar vagabond no estoy jugando con este vagabond jugamos con este vagabond papá abrí el vagabond me puse papá va a ser mío Itzaboy agarré yo de la felicidad pedí cuatro tehuacanes y empecé a aventarlos como se aventara la champaña correcto y menos vacía la noticia de la noticia estaba feliz de la vida más feliz que se me hubiera botido cuatro de champaña de champaña fue una felicidad momentánea eso se llama tener control de uno mismo y no por tener una emoción poder arrecaer ¿cuáles han sido tus mayores desafíos tus retos y los mayores recompensas en esta recuperación? bueno primero para mí la recompensa más grande es tener a mi familia junta es para mí la recompensa más grande porque cuando platiqué mi testimonio a mi esposa por cierto a Mari a mis hijos el que vean mis nietos que no hay esa educación de la sustancia dentro de mi casa aunque si hay cantidad de botellas no digo que no hay pues yo no las pongo en la mesa yo no me tomo una copa entonces yo estoy transmitiendo un ejemplo hacia con mis nietos no es a mis hijos porque ellos están adultos y pues son tienen su vida de verdillo por lo menos que mis nietos vean que yo no tomo el cuento es una satisfacción mucha personal el poder tratar de ayudar meterme a este tipo de programa porque más el programa y la plática que les estoy diciendo ahorita no es para ustedes es para mí eso creo que les queda muy claro lo que les estoy platicando a ustedes es para mí esto me sana a mí me retroalimenta a mí y me está curando a mí y me refuerza a mí por eso me atreví a venir a platicarlo con ustedes es cuando uno va a grupo uno se refuerza cuando uno platica no es que estoy ayudando al prójimo yo no estoy ayudando a ningún prójimo yo estoy ayudando a mí mismo y por eso me atreví abiertamente a platicar mi intimidad porque yo siento que la gente a veces requiere eso y cuando yo lo platico y lo digo pues yo creo que la gente lo escucha y es muy padre que la gente te escuche pero el que se está escuchando en realidad soy yo mismo estoy hablando pero me estoy escuchando a mí mismo mi interior ese es el mecanismo de juego que uno tiene que tener de cura o sea lo hablo pero para mí si te sirvió mi plática qué bueno si no a mí ya me sirvió ¿cada cuándo son las pláticas? las pláticas de AA hay todos los días del año a todas horas 24-7 en todas partes del mundo hay una aplicación te metes hay en todas las ciudades en todos los niveles socioeconómicos y a todas horas lo importante es asistir perdón una pregunta ¿por su? no presencial ¿cuántos tienen que ir para estar? ok la regla dice que tienen que ir uno diario porque dicen el que recae no pregunte por qué y dicen ¿por qué? porque no asistes a tus juntas pero es muy difícil vivir diario por eso porque eso ya es interno personal tuyo cómo te vas autotrabajando o por lo mejor hoy no fui a mi grupo o para mí eso es más que mi grupo entonces eso es cuando tú trabajas contigo mismo es un trabajo interno acuérdate que esto no es para colgarse medallas ni que las vean estás trabajando con tu interior es lo más importante que uno trabaje con su interior para poder autosanarse una pregunta perdón una interrupción aterrizado un poquito a nuestro mundo a nuestra comunidad a nuestra sociedad a los chavos de a partir de 16 17 años que en las bodas los sacamos o 15 los sacamos cargados este alcoholizados o los llegamos a ver abrazado el abrazando el WC tratando de de devolver este todo este tema que atzala gracias a Dios ya no recoge borrachos y alcohólicos ¿qué sugieres después de tu vivencia y después de tu sano juicio y después de lo que padeciste en tu lapso de abstinencia a nivel formativo para todo ese chavo que dice yo soy bebedor social a mí no me va a pasar muy buena pregunta este hay una tabla que se llama la tabla de Genilek que algún día o posteriormente se lo voy a proporcionar a través de Suri que es un autocuestionario de 50 preguntas y se las tiene que preguntarse uno y contestárselo uno mismo con la misma sinceridad para uno ya se va a dar cuenta en qué grado está su alcoholismo o qué grado está su adicción ya sea marihuana cocaína LSD o cualquier otra cualquier otra sustancia y entonces contestas oye ¿qué pasa? me pasa así te vas autodeterminando y tú te autocalificas las preguntas del 1 a la 50 la primera es cuando nací y la segunda es cuando estoy muerto ya te puedes imaginar yo llegué a estar a 30 y tantos ¿y desde cuándo ya te llamas alcohólico? ¿desde qué número? ¿desde alcohólico? ¿desde después de que tú no autocontrolas tú alcohólico o adicto? es un tema muy genérico lo que es alcohólico y lo que es adicción es una adicción general a veces uno las canaliza por a través de cocaína marihuana pastillas o lo que sea o el mismo alcohol entonces ¿a partir de cuándo? cuando uno no se autocontrola el ejemplo si yo me tomo dos copas diarias de tequila los últimos 20 años no soy alcohólico se pregunta ¿por qué? ¿tomas diarios? sí porque no tomo la tercera en el evento que esté si estoy en la fiesta en el banisba me voy a tomar la tercera ahí tienes el problema es cuando ahí es cuando uno se considera que tiene el problema si no, no no porque tú tienes tu limitación y tu control y tu cuerpo está aceptando eso entonces a través si yo me tomo dos diarias o no dos y cuarto ni dos y media ni tres yo creo que fue el día más largo o porque estuvo el partido más divertido o por cualquier circunstancia y das el paso al aumento de la sustancia ahí tienes por lo que fue lo que pasó a mí yo durante 50 años vivía toda jajaja y sentía que el hipocabes fue en aumento la tercera la cuarta la quinta ya no tenías control ya no tenías control entonces cuando perdí yo me encontró por eso les platicé que esto empezó y yo empecé a sentir que perdía mi control en el año 2017 dos años antes de que entré yo a la clínica y fue cuando yo empecé a darme cuenta y gracias a Dios que me dio la fuerza la voluntad la inteligencia el apoyo de mi señora los pleitos todo el proceso por el cual yo pasé para poder tocar ese fondo y como dice Suri y poder salir del fondo mira Pepe quiero complementar a mi papá un poco en la parte familiar fíjate que cuando fuerte para que se olvide antes el tema alcoholismo era un tema tabú completamente tabú para todos y más en mi casa en mi entorno social con mi familia con la familia los primos los amigos cuando se abrió el tema del alcohol dijimos tomamos porque sí porque no porque salió el día mal porque hice un negocio porque estoy de malas entonces complementando a lo tuyo es primero sacar el tabú al aire es decir que es una enfermedad y tener hoy mínimo ya veo la copa como que aguas eso es muy importante yo sé una pregunta por nombre no una pregunta gracias hoy por hoy estamos viendo este un crecimiento muy fuerte de muchachos jóvenes muchachas muchachas que se vuelcan al alcohol en los tiempos de antes que tú no sé si yo con tus abuelitos no toma avance no voy a estar en ocurra cuál es el factor qué los anima qué pasa lo voy a contestar número uno como usted bien lo menciona hace muchos años había límites hace muchos años hay mucho más respeto había más valores había menos información de la calle actualmente que es luchar contra la información y tenerla la información ¿te refieres al celular? sí no yo sí perdón tú me diste un dato en la semana cuando tú llegaste hace dos o tres años hace cuatro años español a doble A ¿cómo eran los datos? adultos alcohólicos y cuantos jóvenes y hoy ¿cómo ha cambiado? oigan este dato hace cuatro años cuando yo entré a la clínica había de población 60% datos exactos de adultos mayores con el problema del alcoholismo y 40% de juventud de entre 18 y 30 años y ahorita que entré a mi semana de renovación hace seis meses porque fui a reforzarme como la gente se va a leer a reforzar yo fui a reforzarme mi programa que me ayudó muchísimo y le doy gracias de poder tener la oportunidad de irme a hacer reforzamiento la población era 80-20 80 niños 80 jóvenes ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué los mujeres? tienen acceso por los accesos y la sociedad no y quieren yo creo también pertenecer pertenecer una y dos quieren rápido ¿cómo se llama? satisfacciones muy rápido quieren adormecer sus emociones esa es la palabra correcta están adormeciendo sus emociones porque tienen a lo mejor tienen desacuerdos con los papás o con la novia o con su cuerpo o con la miga entonces una manera como taparte emoción en vez de como uno adormece cuando van a hacer una operación pues te meten una anestesia y estás adormeciendo para no sentir dolor y luego viene el dolor más fuerte cuando se te va la anestesia es lo mismo con el alcohol o con las drogas están tapando momentáneamente por muchas cosas el camino los tres puntos que te dije psiquiátrico cárcel o muerte y preventivo muy buena pregunta preventiva yo hoy día con la ayuda de dios que es un programa nuevo que estoy trayendo que me gustaría y tratar de introducir una de mis metas como lo patequé con suri que a veces la gente o el mundo viene a hacer algo en este mundo y nadie encuentra cuál es su misión de este mundo y este yo creo que vine a este mundo que tuve que salir desde abajo para poder crecer y fortalecerme para poder yo extender y manudar y mi intención es y los quiero platicar en la próxima plática con mucho gusto se llama prevención de adicciones a temprana edad ¿qué significa eso? que al niño como hoy día se les da material hablamos del azucar o la casita o la matzah y la dibujan a tu al niño le estás inyectando de cierta manera un material didáctico para que cuando sean adolescentes tomen el libre alberdío y digan pues me voy por el camino del alcohol o me voy por el camino correcto de la vida normal con mis tradiciones como buen judío porque no tienen el material y tienen ya la prevención de tomar esa decisión porque esas prevenciones nunca las aprendimos de los últimos años a la fecha no nos dieron no nos han dado la oportunidad obviamente es que es más importante para mí en vez de que den matemáticas física o química es una clase de prevención a los niños por lo menos cuando tengan la mayoría cuando tengan la edad más o menos adolescente correcto pues tengan la herramienta cómo enfrentarse a ver cuál es la problemática para poder decir bueno pues si me voy por la vida fácil o me voy por la vida de la salud sana que hoy día la verdad estoy desacuerdo por la humanidad en que no haya esos programas como dice mi hijo Moisés antes esto era un tabú hoy día si no se abre y si no se platica y si no se potencializa esto si vamos a ver muchas gentes como yo les comenté a la gente de Umbral al repente esa misma pregunta le dije mía este Umbral te felicito por tu labor los quiero los estimo una labor muy grande ustedes están a punto para ser puros casi muertitos yo no quiero eso yo quiero trabajar la prevención a temprana edad ¿a qué edad? desde los 5 años ¿oyeron? ¿hay críticas judías? ¿eh? ¿hay críticas judías? no que yo conozca este no sé si en Israel hay otra ¿ya tienes una misión para cumplir? ¿cuál? ¿hacer una punta judía? no Ravio mi misión es prevención bueno eso yo no quiero curar muertitos Ravio bueno yo no quiero curar pero recojo la cruz verde con todo respeto que merece esos que nos atiendan Umbral yo mi intención es la prevención un bravo ya está ok rápido una pregunta la que quieras este en tu proceso una persona que deja de fumar por ejemplo se da cuenta de repente uff ya no vuelvo a cigarro mis dientes ya no están amarillos mis dedos empiezas a ver ya puedo respirar ya puedo caminar no me canso subiendo las escaleras en esta recuperación ¿en qué te diste cuenta que te benefició mucho a ti? ah ok a ti personalmente en dejar de tomar número uno disfrutas más las escaleras te digo número uno este no irme a dormir con la sustancia eso es importantísimo el hecho de dormirme con la sustancia o borracho o alcoholizado y que mi señora me vuela como tú dices con el alcohol encima denigrante número dos levantarme fresco limpio con mi mente amplia este puedo hacer mis ejercicios porque uno no hace ejercicio cuando está crudo ¿verdad? entonces uno puede tener tu actividad para beneficiar su propio cuerpo este se siente uno más activo no sé muchos factores o sea positivos todos son positivos sientes bien súper bien sientes que estás volando por el buen camino dejaste de fumar no es otro problema es otro problema que todas las adicciones no se pueden atacar al mismo tiempo yo cuando ingresé a la clínica tenía seis meses que había dejado de tomar y posteriormente de fumar sí de fumar y cuando entré a la clínica me dicen usted fumaba o fumaba dije la verdad si dejé fumar hace seis meses trájese su paquete de cigarros ¿cómo no entendía dejé de fumar? ¿por qué? me dice porque no se pueden atacar todas las adicciones de un solo hombre son poco a poco y paso a paso y bien estructuradas porque si no muy fácil recaer oye al alcohólico lo atiende pero ¿y la familia quién le atiende? o sea obviamente es un factor muy importante de la familia cómo actuar regañarlo gritarle por la buena por la mala ¿no existe una orientación? ¿o pueden ir a AA para que les orienten? no si existe como una pregunta hay un grupo que está pegado junto AA que se llama Alanon Alanon es para los codependientes ¿quiénes son codependientes? todo alrededor de la familia no es que digan ah este es el codependiente como si enlañanándolo en un mal sentido es que también padecen de la enfermedad eso es muy importante entender que padecen de la enfermedad del que está enfermo que están sufriendo entonces por eso hay grupos alternos que se llaman grupos de Alanon igual 24-7 300 de 5 días del año en cualquier parte del mundo super dime una cosa una persona que es adicto el alcohol jala a la apuesta o a la droga o nada que ver o si te jala o es contagioso o que te explica en tu cerebro tienes una lo que es la parte de la cabeza correcto que es la parte frontal de tu cerebro que es la dopamina correcto la dopamina es una sustancia que suelta tu cuerpo y que suelta lo que es la sustancia del placer correcto y hay gente que lo canaliza a través de cocaína a través de fuego a través de sexo marihuana pornografía pornografía todo lo que es una adicción correcto cada o sea es lo que porque le está causando placer comida también claro chocolates también claro ok pues como lo canaliza la dopamina hacia abajo correcto y hay gente que dice yo no soy un jugador pero si me gusta el sexo entonces al final es una sustancia que suelta el cuerpo entonces uno tiene que abstenerse de eso para no este como se llama detonar esa dopamina o sea si es relacionada pero si es común de que una persona que no se atiende que es adicto al alcohol se va a las drogas y luego cae en juego y acaba o en la cárcel o en psiquiátrico así es cambia de sustancia acuérdate que cada vez cuando uno tiene un dolor requiere de más morfina o más anestesia para satisfacer ese dolor que uno tiene al interno es lo más importante acuérdense que este es un problema es una enfermedad que nadie quiere haber nacido con la enfermedad yo la verdad no hubiera querido nacer con esta enfermedad dios me la trajo la acepto hoy día la acepto y ahorita mi responsabilidad es mantenerme curarla pero más que nada la tengo que es potencial para poder sanarme y sanar a la gente es una enfermedad porque la gente mira este alcohólico o mira este cocaínómano o mira este marihuana hay que entender al revés pobrecito está enfermo y está sufriendo como lo ayudo es diferente concepto yo voy a hacer una pregunta y si no quieres contestarla no la contesto hay gente que se enferma del corazón a lo mejor sus malos hábitos de haber comido lo enfermaron pero hay gente que le da migraña no está en mí pero siento a lo mejor estoy equivocado que el alcohólico fue su culpa de enfermarse o no no tiene que ver o sea es una enfermedad nada que ver hay gente que nace hay gente que nace con la enfermedad por las células de los padres de los abuelos de los bisabuelos correcto y se va a pasar así como uno se parece se parece se parece a la genética correcto y hay gente que la va adquiriendo porque a lo mejor los padres nunca fueron o tuvo un problema este de algún divorcio en su familia alguna muerte alguna una emoción fuerte que se dirigió hacia la anestesia que es la adicción increíble dos preguntas más las que gustes y ya las que quiera el público con mucho gusto estoy dispuesto a agradecer y si me equivoco les pido mil disculpas nada más te digo que no ha parado el chat nunca había siempre pongo nunca ponen ni un comentario no han parado de decir que eres un rey que eres un campeón y que te felicito por la verdad la verdad campeones de mis hijos por apoyarme y mi señora esa señora es de Perú hay gente de Argentina que ya vi que están escribiendo bueno gente de México pero bueno gracias 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 la verdad te felicito muy que has aprendido sobre ti mismo durante estos cuatro años de sobriedad sobre ti mismo sobre mi mismo he aprendido porque creo que mencionaste en tu testimonio perdón que cuando una persona toma se hace muy irritable ¿no? ok te enojabas mucho con tu esposa con el que se terrazaba el que en el alto no caminaba o con tus hijos con tus empleados hay un cambio importante en ese tema claro la persona la persona cuando tiene la sustancia adentro si usted está hablando cualquier tipo de droga correcto automáticamente uno se siente envalentonado se siente el omnipotente aquí yo soy el que mando y comando yo aquí sobre todo los de mí y este cualquier persona que le llegue a este a decir algo que no le gusta o que no le parezca por eso vemos las peleas callejeras o las peleas afuera del estadio oesteca lo que sea ¿por qué? porque se vuelve uno irritable sensible aunque uno está anestesiado con la sustancia automáticamente que hace un efecto de irritabilidad y la irritabilidad es donde causa es causante de los problemas posteriormente ¿cuál es el cambio de? correcto cuando uno no tiene la sustancia pues al otro día está más sereno piensa con más tranquilidad y por ejemplo yo llegaba tontamente hace mucho tiempo atrás llegaba a la oficina y mi hermano me decía hermano los viernes ni te aparezcas en mi escritorio ¿por qué? el famoso jueves el jueves te veo hasta el lunes me decía ¿por qué? porque yo estaba irritable o yo no sabía lo que era la palabra irritabilidad lo que era la palabra seneridad lo que era la palabra negación lo que era la palabra aceptación entonces ese vocabulario lo he aprendido a través de mis últimos cuatro años para llevarlos conmigo mismo tratar de primero yo y luego yo después yo y luego tratar de exponerlos que hoy día no es hoy día como dice mi hijo no es un tabú lo más importante es si alguien tiene el problema de verdad pidan ayuda estén a tiempo salven sus vidas así como me dijo mi padrino salva tu vida no lo entendía estoy bien vivo cómodamente tengo mi casa toda madre mis hijos mi familia no tienes nada salva tu vida primero tú o si tú no salvas tu vida tú no puedes salvar a todos los demás entonces primero uno tiene que salvarse y hoy día es muy importante que me gustaría que lo escuchara más que nada a los jóvenes porque el rabino me preguntó hoy día estamos pasando por un proceso muy difícil en el cual los jóvenes tienen que aprender y tienen que pedir esa ayuda con la persona indicada con su mejor amigo con los psicólogos o lo que sea para que puedan abrir la problemática que tienen porque yo estoy seguro que están tapando alguna emoción eso te lo puedo garantizar yo así lo viví y lo he platicado con algunos compañeros niños y siempre se tapa una emoción hoy día no salen sus vidas muchachos no sean tontos yo les puedo ahorrar el camino ahora es ese camino en vez de por la libre váse por la vía corta con una vaca segura tres carriles a todas padrísimos para que te decir por la libre que bonito está ese ejemplo para que te vas por la libre yo hubiera querido yo hubiera querido la verdad conocer a alguien hace 25 años que me estuviera hablando de lo que estoy hablando de esto ahorita para tener por lo menos conciencia y ya si mi libre adverdillo me da para decirme sabes que yo si me gusta el alcohol y la fiesta y el desmadre y todo lo que tú quieras ya pues es mi elección o mi libre adverdillo o por lo menos tener las herramientas la información las herramientas se llama herramientas o información hace tiempo no existía eso y por eso me atreví a dar mi testimonio para que alguien de ustedes tengan las herramientas de que se tienen que abrir y salvar sus vidas muchachos es momento de que salven sus vidas ok se lo reitero y lo voy a repetir dime muy hablaste de que vas a hacer algo para prevenir se va a hacer algún centro de prevención o como va a hacer no voy a empezar con una escuela todavía no hay que decir el nombre de la escuela esta que me lo firme este la comunidad me lo firme también el patronato ya tengo un programa ya hecho estamos en últimos detalles nada más de perfeccionar o perfeccionar todo lo que son los el contenido del programa porque tú no puedes darle un programa a un niño de sexto año que nomás le puede caber a uno de segundo entonces tienes que ir preparando eso con gente súper experta psicólogos doctores ese es prácticamente hoy día mi target así como papá me parece que se dedicó a hacer las fundaciones y caza la alegría y atzalá yo creo que hoy mi mérito mi misión y mi vida que Dios me dé licencia y vida con mi señor y mis hijos ese es mi target de poder darles prevención a temprana y cuando empieza la prevención porque me lo preguntó suy en algún momento y le dije la prevención empieza desde que se conoce la pared no desde que tienen a los hijos eso a Ham me lo había hecho Ham como Sama mi rabino no me lo comentó como y por qué porque cuando conoces la pareja y tú sabes que tu pareja tiene adicciones tiene alcoholismo le metan las drogas ten cuidado ojo ojo porque eso va a trascendentar en tus hijos entonces tú no te quieres casar está muy padre mi amor me fui con la fiesta y nos embarrachamos y te abracé y bailamos pues tú no te estás con la conciencia que eres la mamá de tus hijos correcto y que puede ser ella la que tenga la adicción o acuérdense que aquí la enfermedad no nada más para los hombres hay muchas mujeres que tienen esta enfermedad y más ahorita la verdad te mentiría pero sí hay muchas mujeres jóvenes y casadas entonces por eso es muy importante que donde empieza la prevención desde que el hombre o el joven hoy día conoce esa pareja va a ser con quien se va no sé si está guapa o está bonita o si habló bonita o es el equipo bonito de la suegra eso es lo de menos es saber conocerla de a fondo a la muchacha en su estado correcto y si ella tiene la sustancia toma alguna adicción si es bueno pues toma sus precauciones para ser con ella porque al final ahí vienen los hijos y ahí viene otro y el tema de la prevención es muy importante que hoy día los papás no tenemos límites nos da miedo enfrentarnos con nuestros hijos y eso es muy importante a los recién casados correcto no te estoy diciendo ya la gente mayor pero si es muy importante pero hay que saber cómo poner límites porque una manera de decir pues no me gusta que comas la paleta un ejemplo ahora es mi vida la paleta te puedo hacer daño y dar una explicación correcta sana a su entender del niño con una explicación a su edad para que el niño capte esta información y la pueda procesar y la pueda llevar a cabo porque si uno por eso tiene que uno que aprender este proceso y por eso es importante que mi programa que voy a tratar de hacer es tanto programa para los padres sesiones para los padres y sesiones para los hijos y por qué nada más voy a atacar primaria porque se llama prevención yo no quiero atacar lo que Pepe lo que dijo Pepe correctivos ya los niños que pasan de los 12 años y están con el tema del que ya se va a aprobar la primera copa ya es un programa corrección eso no lo voy a hacer prevenir la vacuna no el antibiótico bueno ojalá primero decencia y vida que los puede llevar a cabo prevención más no correctivo no corrección yo no voy a corregir a los otros cada quien ya está adulto y eso en su propio cuerpo y cada quien sabrá qué camino tomar el del bien o el del mal última pregunta mía no sé si alguien quiere hacer una más las que gustes qué mensaje o palabras de esperanza y motivación te gustaría compartir con aquellos que están luchando porque es una lucha estamos entendiendo que es una lucha constante contra la adicción el alcohol y buscan yo tengo una frase yo quiero ir qué le dirías a una persona que híjole llevo un día o llevo un mes tú ya llevas cuatro años entonces qué qué le dirías a ver tú lo estás viendo y quisieras hablar con él qué le dirías por favor no caiga ya va a tomar qué le dirías si fueras padrino de alguien la primera palabra o ya no sería eres padrino la primera palabra es decir salva tu vida salva tu vida esa es la palabra salva tu vida es que no te estoy entiendo esto es donde vas a llegar entonces salva tu vida si te quieres a ti mismo sálvate el hombre como el diabético que no sabe que no puede comer chocolates y está con chocolate pues qué está haciendo se va a morir está automata él no quiere salvar su vida ni prevenirse para no para no padecer de la diabetes él está propenso a tener un paro cardíaco o tener una presión alta porque sigue continuo tomando chocolates yo repetiría me encanta yo repetiría la frase que dijimos en la semana hay cosas en la vida que son difíciles pero son placenteras hay cosas en la vida que son fáciles pero son muy duras no escojan jóvenes el camino fácil es más fácil que ahorita tu hijo se quede en su casa y le des su chequecito y esté todo en Facebook y en Instagram es más fácil pero es mejor que le pongas un muestrario y se vaya al centro donde no siempre en la vida ahorita el mundo está dictando que mientras más comodidad y más tranquilidad no es cierto es mentira hay que enseñarnos yo creo es lo que preguntó Alrao porque los jóvenes hoy en día toman más porque es más fácil echarse una botella o un tequila que enfrentar tus problemas en la vida pero no saben que el camino fácil muchas veces es mucho más es mucho más largo y la persona tiene que ser muy luchona en la vida dijo Ravisal Misanander quieres crecer en la vida tienes que luchar y por eso hay un Yetzer porque eso te hace crecer dijo Ravisal Misanander miren que frase dice Ravisal Misanander si no existía el Yetzer en esta vida lo tendríamos que nosotros crear para luchar porque eso te hace crecer en la vida y crecer duele pero al final es placentero no sé si alguien tiene alguna otra yo te voy a comentar nada más para terminar es muy importante para los jóvenes o los adultos más que nada para la familia porque es muy importante el tema de la familia de cuándo cómo uno debe de enfrentar la situación uno no debe de evadirla o sea hay grupos de enano pero cuándo es el momento indicado si uno piensa que el momento indicado es cuando llegó borracho cuando estaba así tipo de potente están completamente equivocados es lo peor que pueden hacerle porque es cuando el señor está activo a su máxima potencia al otro día en la mañana cuando se levanta y se vea a sí mismo y vea la cruda que trae moral ese es el momento para hacer una práctica una práctica constructiva una práctica que le dé una forma interesante de cómo se está autodestruyendo el ser no forma de reclamación cuando puede ser que el borracho no acepta las reclamaciones es muy importante cómo manejar los padres de familia cómo deben de manejar cómo hacerle entender al enfermo que está enfermo porque muchas veces la negación es la primera parte y luego ya empieza lo que es la recuperación eso es como consejo que se los daría dime a ver si una persona mete a su hijo a la clínica y el chavo se quiere salir no hay manera de retenerlo no pero entonces no se logra nada porque va a volver a recaer claro 40 veces hasta que llega a qué hasta que llega a dónde al psiquiátrico a la cárcel o a la muerte hay que entenderlo si él quiere autodestruirse autodestruyete ¿qué le puedes decir? autodestruyete ¿cómo le haces ver a los jóvenes en los jóvenes creen que van a vivir 120 años y cómo le hacen? gracias 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 ¿cómo le transmites? o sea los jóvenes no te la compran ok es muy importante yo te voy a decir aparte otra cosa muy importante que dentro de nuestras pláticas que tenemos hoy día con gente tan importante como tú como Rav Kredi como Rav Shalom como todos los rabinos todos nuestros maestros tenemos que incluir el tema de adicciones a nivel mundial no nomás podemos hablar de Gemara y el 14 más el 24 38 igual a Shem eso déjenlo a un lado eso si estuviera yo si me viniera yo directo de acá de la yeshiva me fuera a una cueva como Rav Shimon tiene razón funciona porque no estoy viendo el exterior pero vivimos en el exterior y es un mundo real entonces yo mi recomendación hacia los rabinos tienen que hablar del tema de adicciones de recuperación es más importante salvar una vida que el 24 más el 38 igual a Shem y en las escuelas en todas las escuelas claro eso es la parte importante o sea que ellos también como maestros como dirigentes de la comunidad tienen que enfocarse en trabajar en este tema es un trabajo titánico con un resultado cual es positivo y cual mi afín entonces sea su agrado conmigo gracias muchas gracias muchas gracias te agradezco mucho me diste una cátedra de la vida que Hashem te cuide te proteja te bendiga te dé mucho éxito en lo que hagas eres para mí por lo menos y para muchos un gran ejemplo y y y gracias la cantidad de gente que escribió muchas gracias Gracias.